Para fomentar la amistad y la confianza con la gente, más allá de las barreras del idioma y la cultura. Aprovechamos nuestra red global para cumplir nuestra misión. Buscamos una mayor amistad y promovemos las relaciones entre Japón y el mundo. Fundación Japón Buenas tardes, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos una vez más a una conferencia online de Fundación Japón Madrid. Mientras os conectáis, pues voy a aprovechar un poco a presentarme. Soy Patricia Portillo, una de las coordinadoras de la Biblioteca de Fundación Japón Madrid. Y estaré hoy con vosotros ayudando a presentar la conferencia de hoy, El Teatro No, el Arte de lo Sublime, por la doctora Violeta Brasnikova. Así que voy a aprovechar también a presentar a Fundación Japón. No sé si es la primera vez que nos acompañáis en una conferencia, pero sí os aprovecho a decir que Fundación Japón es una institución oficial del gobierno japonés que busca promover el intercambio cultural y el entendimiento mutuo entre Japón y otros países del mundo. Actualmente contamos con 25 oficinas alrededor del mundo, dos de ellas en países de habla hispana. Una en México y esta de aquí, en España. Que por cierto, nuestra oficina en España, que abrió en su momento 2010 con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, estuvo cumpliendo el año pasado su décimo aniversario y lo seguimos celebrando cuando menos por unos meses más, ya que pues la situación no nos permitió celebrarlo del todo correctamente. Nuestros proyectos en general están basados en tres ejes principales. Primero es la presentación del arte y la cultura de Japón, donde se enmarca la conferencia de hoy, la difusión del idioma japonés y por último la promoción de los estudios japoneses. Si estáis interesados en conocer más sobre Fundación Japón o sobre las actividades que llevamos a cabo, en su mayoría todavía siguen siendo online, así que os podéis conectar de donde sea que estéis, podéis estar al tanto de nuestro Facebook, Twitter, nuestra newsletter incluso, o de Instagram que tenemos en la biblioteca. Voy a aprovechar a comentar que esta conferencia de hoy, si os la perdéis por alguna razón, no podéis quedaros hasta el final, no hay ningún problema, sí que estará luego en nuestro YouTube, nuestro canal de YouTube. De mismo modo, aprovecho a decir que la conferencia durará aproximadamente una hora y media y posteriormente tendremos un turno de preguntas y respuestas donde nos podéis presentar todas vuestras dudas para que la doctora pues las vaya respondiendo. Aprovecho a decir que nuestra conferencista de hoy se está conectando directamente desde Japón y allá es la madrugada, así que os imagináis pues toda la pasión que siente por el tema y para difundirla a todos los que nos están viendo hoy. Antes de dar paso a nuestra conferencista, también voy a aprovechar a llamar aquí a la palestra a Alejandro Rodríguez, que es uno de los coordinadores del Departamento de Arte y Cultura y el encargado de nuestras actividades de Artes Escénicas y de Cine. Adelante, Alejandro. Muchas gracias Patricia. Hola, buenas tardes, buenos días para aquellos de ustedes que nos estén viendo desde Latinoamérica. Bienvenidos, como decía Patricia, a la conferencia El Teatro No, el Arte de lo Sublime, a cargo de la doctora Violeta Brasnikou. Una nueva conferencia online sobre artes escénicas japonesas organizada por Fundación Japón Madrid. Como cuenta Patricia, mi nombre es Alejandro Rodríguez y soy coordinador de actividades en el área de Arte y Cultura del Centro de Fundación Japón en Madrid. Estas semanas, en estos últimos meses de la conmemoración del décimo aniversario de la apertura de nuestro centro, hemos decidido realizar justamente esta conferencia sobre Teatro No. En abril de 2010, y para celebrar la apertura de Fundación Japón Madrid, organizamos una serie de actividades en torno al Teatro No, entre las que sobresalían unas representaciones de No y Kyogen a cargo de la Escuela Kongo. En los años posteriores continuamos organizando algunas actividades relacionadas con el No, talleres a cargo de grandes actores, alguna actuación incluso de una compañía que nos visitó hace pocos años. Y teniendo en cuenta todos estos antecedentes y el interés que despierta de esta forma de teatro clásico con más de 600 años de antigüedad, nos pareció más que apropiado regresar a este tema y dedicarlo a una de nuestras conferencias online. Justamente, así ponerla en relación con aquellas primeras actividades culturales de Fundación Japón Madrid y la conmemoración de este aniversario. Para esta charla tenemos la suerte de contar, como decíamos, con Violeta Bresnikova, investigadora del teatro clásico japonés, tema sobre el que tiene diversas publicaciones y que no casualmente colaboró con la Fundación en aquellas actividades sobre Teatro No y Kyogen que organizamos hace ahora ya casi 11 años. Muchísimas gracias, Violeta, por aceptar nuestra invitación a estar con nosotros en esta conferencia, sinceramente, porque sabemos que estás haciendo un gran esfuerzo para poder estar hoy aquí y hablarnos de los rasgos más característicos de uno de los géneros teatrales de Japón más antiguos, famoso y a la vez desconocido, y ayudarnos a disfrutarlo más plenamente la próxima vez que veamos una representación. Y para aquellos de ustedes que después de escuchar la charla de Violeta se queden con las ganas de ver una representación de No o que quieran disfrutar de las artes escénicas japonesas desde casa, voy a aprovechar la ocasión para hablar de un par de proyectos que podremos ver online en los próximos días. Bueno, por un lado, el Arts Council Tokyo ha compartido en su web Tokyo Tradition una muy buena grabación de una representación de Funabunke, que estará disponible hasta el 31 de marzo en su canal de YouTube. En este caso, subtitulada en inglés, pero que hemos pensado podría ser de interés al ser tan accesible. Y, bueno, desde nuestra sede central nos proponen el proyecto Stage Beyond Borders, que nos traerá a casa desde mediados de febrero y desde el canal de YouTube de Japan Foundation, 18 espectáculos de teatro clásico, teatro contemporáneo y danza, a cargo de muy destacados artistas japoneses y espectáculos que además podremos ver de forma completamente gratuita. Y desde la web de nuestro centro, desde fundacionjapon.es, nosotros compartiremos gratuitamente desde el próximo día 15 de febrero y hasta el 14 de marzo, el espectáculo Arkabuki, a cargo de los actores de Kabuki Nakamura Kasutaro y Onoe Uko. Por último, y sin ser una actividad de artes escénicas, permítanme invitarles a aquellos de ustedes que residen en España y que les guste el cine japonés, a que se registren en la plataforma de festival online gratuito de cine Japanese Film Festival Plus, que acogeremos en España desde el 26 de febrero hasta el 7 de marzo. Luego intentaremos compartir los enlaces a la información sobre estas actividades en el chat de la conferencia para aquellos de ustedes que les puedan interesar. Y antes de dar la palabra a Euleta y sin querer robarles más tiempo, quería agradecerles de nuevo su asistencia. Muchas gracias por su atención y que disfruten de la conferencia. Gracias. Gracias, Alejandro. Por mi parte, ya no voy a robar mucho más tiempo, solamente recordar un poco la dinámica de la conferencia. Tenemos en primer lugar la conferencia de una hora y media, donde siempre podéis dejar vuestras impresiones, ideas en el chat o si os surgen dudas o preguntas durante la conferencia, por favor dejarlas en la parte de preguntas y respuestas que tenéis en la parte inferior de vuestra pantalla. Sin más, voy a invitar ahora mismo a nuestra conferencista, la doctora Violeta Brasnikova, a que aparezca aquí con nosotros. Ella es investigadora, profesora de español como lengua extranjera L, actriz y autora de varios libros de poesía. Desde su época de estudiante en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, La Rezat, quedó fascinada por la belleza de la puesta en escena en el teatro clásico japonés. Durante el último año de carrera, empezó su investigación sobre el espacio escénico en el teatro kabuki, más tarde ampliando sus estudios a otras áreas de la cultura clásica japonesa. A partir de ese momento ha continuado con sus estudios, primero en la Universidad Carlos III de Madrid, donde se doctoró en el 2012, y en la Universidad de Waseda en Tokio. En estos momentos sigue afiliada al Museo del Teatro Memorial Tsubuchi, en la Universidad de Waseda, y continúa estudiando el teatro clásico japonés y otras expresiones artísticas de Japón. Yo no tengo más nada que decir, bienvenida doctora, y se los dejo, son todos suyos. Que disfrutéis. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias, Alejandro. Buenas tardes a todos los que nos estáis viendo desde España o desde cualquier otra parte de Europa. Buenas noches para aquellos que estáis en Japón. Aquí son las dos de la madrugada, ya estamos a viernes, y bienvenidos a esta charla. Bueno, antes que nada, dar las gracias a la Fundación Japón por haberme invitado a dar esta charla. Tal y como dijo Alejandro antes, sí tuve la suerte de colaborar anteriormente con la Fundación Japón, pero de eso hace muchos años, y esta charla es una gran oportunidad para mí para volver a colaborar con la Fundación Japón y para hablar sobre el teatro no. Bueno, pues bien, iré compartiendo pantalla, y espero que disfrutemos todos de esta charla. Como veis, el tema es el teatro no. He titulado el teatro no, el arte de los sublimes. ¿Por qué? Pues lo iremos entendiendo poco a poco, viendo las imágenes que he traído, algunos vídeos. Ya veréis, realmente estamos ante una obra de teatro muy espiritual y realmente sublime. Bien, he traído un pequeño plan de trabajo. Espero poder cumplir con todos estos puntos, porque me parecen muy importantes. Pero también me gustaría comentaros algo muy importante. El teatro no es un mundo, es un mundo muy complejo, imposible de explicar en una charla. No importa la duración que tenga. Realmente, para entender lo que es el no, hay que estudiar muchísimo, hay que practicarlo para entender lo que pasa sobre el escenario, lo que pasa detrás del escenario. Entonces, al contar con un tiempo limitado, hablaré sobre estos puntos. Y, bien, pues espero que todos aprendamos de esta experiencia. Simplemente quería comentaros, aquí tenéis la imagen de un libro, que sería este libro. El teatro no es Fushikaden, una de las obras teóricas que explican lo que es el teatro no. Está escrita hace muchísimos años, en el siglo XIV, por uno de los cofundadores del teatro no, Jami Motokiyo. Esta edición en concreto es una edición muy interesante, se publicó en Japón en el año 2009 y la publicó el profesor Takemoto Mikio de la Universidad de Oaseda, en Tokio. No es solamente una publicación corriente, es algo mucho más. Es la traducción que hizo el profesor Takemoto de la lengua antigua japonesa a la lengua moderna japonesa. Además, añadió algunos comentarios, ¿no? Porque los términos que utilice el autor de este libro son bastante complicados. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que propongo. Por supuesto, hablar sobre los orígenes del teatro no, que me parecen muy importantes. Hablaremos sobre los personajes, la tipología de personajes, el vestuario, las máscaras, el espacio sonoro, el espacio escénico. Explicaré un poco los principios estéticos, que también aparecen precisamente en Fushikaden, del que acabo de hablar. También me gustaría hablar sobre el programa tradicional del teatro no y sobre el programa contemporáneo, que son un poco diferentes. Cuando termine de hablar sobre el no, me gustaría también explicaros muy brevemente el teatro kyogen, que está intrínsecamente vinculado al teatro no. Y para concluir esta charla, hablaré también muy brevemente sobre la trascendencia que tuvo el teatro no en la dramaturgia contemporánea. Mencionaré muy brevemente las seis piezas del no moderno escritas por Yukio Mishima a mediados del siglo XX. Pues bien, empecemos. Orígenes. Pues bien, muchísimos investigadores consideran que el teatro, no solamente el teatro no, el teatro en general, el teatro mundial, tiene una relación muy importante con el rito. De hecho, si os dais cuenta, aquí en la parte de abajo de la pantalla he puesto rito, elementos chamanísticos, teatro. Bueno, pues hablando del teatro no, se cumplen los tres elementos. Fijaos, aquí tengo una cita preparada del profesor Masao Yamaguchi de la Universidad de Estudios Extranjeros en Tokio. Pues allá en los años 80 del siglo pasado, él decía así. Bien, esencialmente el no se basa en los primitivos elementos chamanísticos de la cultura japonesa. Característica de la escenografía de este tipo de teatro es la economía de los decorados. Pues bien, hablaremos mucho sobre lo que es la austeridad, la economía del gesto de los decorados y de muchos otros códigos teatrales en el teatro no. Para hablar sobre los orígenes, por supuesto, tenemos que hablar sobre la religión autóctona de Japón que se llama Shinto. Aquí os he traído una imagen muy interesante. La tomé el año pasado en un santuario. Se llama Misogi. Está en la prefectura de Yamanashi. Bueno, pues podéis ver que la estructura de los edificios del santuario integra aquí, fijaos aquí en el ratón, integra el escenario del teatro no. Aunque los orígenes del no son muy antiguos, todavía no se ha separado del todo del Shinto. Tienen una relación muy especial. Por ejemplo, si hablamos de los kami, los dioses tienen presencia en el teatro no. Si hablamos sobre el repertorio, por supuesto, también algunas de las actividades que son muy habituales en el Shinto, por ejemplo, visitar los lugares famosos, también tienen presencia en el teatro no. Hay unas cuantas obras del primer grupo de las obras del no, donde el argumento se divide en dos partes. Y en la primera parte, el personaje secundario visita algunos lugares famosos. Es una de las actividades del Shinto, una actividad muy antigua. También, con respecto a Kojiki, me gustaría comentar que es una compilación literaria terminada en el año 712 que habla sobre los orígenes mitológicos de Japón. Todo lo que cuenta son los mitos y todos los personajes que aparecen son los kami, las deidades del panteón shintoísta. Pues, para hablar sobre los orígenes, fijaos aquí, el mito de los hermanos Hojodemi y Josu Sori. Pues bien, este mito aparece en Kojiki. ¿Qué relación tiene con el teatro no? Pues bien, en el siglo VII existe una forma teatral muy primitiva todavía, cuando un bufón hace una pequeña pantomima en la corte imperial. ¿Y qué es lo que hace? Se va desvistiendo hasta quedarse en paños menores y se embadurna con el barro rojo. Bien, ¿qué tiene que ver con este mito? Pues este mito cuenta la historia de dos hermanos, Kami, dioses del panteón shintoísta, que se intercambian las herramientas mágicas que utilizan uno para cazar y el otro para pescar. Pues cuando se pierde el anzuelo, surge un conflicto muy grave y uno de los hermanos es atacado por el mar y trata de sobrevivir. Pues el bufón del que os acabo de hablar está representando ese intento de sobrevivir al ataque, digamos, de las olas marinas. Estamos ante lo que llamarían en el teatro griego la mimesis, la imitación. Es un concepto que aparece en el teatro no, hablaremos sobre ello un poco más tarde, y que se llama monomane. Otro tipo de mitos que tienen que ver con el teatro no, pues es todo el ciclo de la diosa del sol Amaterasu. Hablaré sobre ello un poco más adelante. Aquí tenemos otra fuente del teatro no, se llama Kagura. Es una danza sagrada que antiguamente se interpretaba delante de un pequeño santuario. A esta danza se supone que se invitaba a los dioses, los Kami, para quienes se cantaba y se danzaba. Se hacía esta representación a la luz de antorchas y terminaba cuando salía la diosa del sol Amaterasu. Bien, pues yo creo que esto también es una de las formas que influyen en la concepción estética del teatro no. Otra fuente es Bugaku, es una danza de la corte imperial. Esta danza incluye un elemento muy importante para el teatro no, es la máscara. Es una máscara que tiene partes móviles, algo que no sucede en el teatro no, no hay partes móviles. Pero las dos máscaras tienen marcada una emoción del personaje, alguna emoción que lo caracteriza. Y aquí, además de la máscara, aparece por primera vez el principio estético Joha-kyu, que veremos. Además, es muy importante para Zeanyi, el fundador del teatro no, y además este principio aparece en otras áreas, otras artes de Japón tradicional. Bien, Bugaku cuenta con algo muy importante, además de este principio estético. Cuenta con los primeros textos teóricos, que también veremos mucho más tarde en el teatro no. Otra fuente es Gigaku, pues hasta ahora acabamos de ver las fuentes locales autóctonas japonesas. Pues Gigaku es una fuente extranjera. Bien, esta danza es de origen hindú. Antiguamente se hacía delante de la imagen del Buda y representaba algunos momentos de su vida. Pues bien, llega a Japón, vía China y Corea. Pues este género tiene también la máscara, pero es una máscara diferente. Es mucho más grande, cubre toda la cara. No es la misma que vemos en Bugaku, que es mucho más pequeña, más ligera. Además de la máscara, tenemos la música, tenemos una procesión. Pues bien, de todas estas fuentes, el teatro no absorbe muchos de los elementos, tanto estéticos como físicos, palpables, ¿verdad? Y finalmente me gustaría mencionar Sarugaku. Sarugaku es claramente una fuente muy importante del teatro no. Sarugaku se forma a partir de dos fuentes a su vez. Una de ellas es de origen extranjero, es Sarugaku, que viene desde China en el siglo VIII y que incluye mimo, acrobacia, pantomima y hay una fusión con un género local llamado Dengaku. ¿Qué es Dengaku? Pues realmente son unas fiestas locales dedicadas a la cosecha. Pues la fusión de estos dos géneros nos da el primitivo Sarugaku, que posteriormente se llama Sarugaku no. Y de ahí tenemos dos géneros teatrales de los que estamos hablando hoy. El género llamado no y el género llamado kyogen. Los dos se originan de aquí y los dos se desarrollan paralelamente. Bien, pues antes de la llegada de los fundadores, verdaderos fundadores de lo que es el no, que se llaman Kanami Kiyotsugo y su hijo Zheami Motokiyo, antes de su llegada, ya en el siglo XII, los intérpretes se unen en los gremios llamados za. Y también obtienen el patrocinio de los grandes templos budistas. Surge una especie de simbiosis que le viene bien tanto a las compañías de los actores como también a los templos. Durante las celebraciones de las fiestas budistas, los actores del Sarugaku están interpretando para ayudar a atraer a los fieles, ¿verdad? Pero también ellos obtienen el derecho de vivir en los templos. ¿Qué sucede gracias a esta simbiosis? Por primera vez se escriben los textos del Sarugaku. ¿Qué más? Se obtiene un tono mucho más serio, mucho más elevado, gracias a que los actores empiezan a leer, empiezan a escribir y también obtienen el acceso a los sutras. Pues con la llegada de Kanami Kiyotsugu, finalmente se cristaliza lo que sería el teatro no. En torno a 1380 ya contamos con Sarugaku no. Y Kanami Kiyotsugu, que realmente es actor, es director, es fundador de una compañía de teatro, es dramaturgo, es productor, es todo. Pues él organiza algunos espectáculos y a uno de ellos acude el Shogun, Ashikaga Yoshimitsu. El Shogun ve el espectáculo y ve lo elevado que es el tono y lo interesante que es lo que ve. ¿Qué sucede a continuación? Pues el hijo de Kanami, de Amin Motokiyo, obtiene, gracias al patrocinio del Shogun, una educación realmente esmerada. Él también se convierte en dramaturgo, actor, director, pero más aún es la persona que hace dos cosas muy importantes para el teatro no. Es el primer teórico, es quien escribe la primera obra teórica que se sigue aplicando en lo que es la producción del teatro no. Y también, gracias a los esfuerzos de Deami, la obra del no obtiene la importancia de una obra, digamos, tiene la importancia ya estatal. Porque a partir de ese momento ya se deja de representar el no para el público llano. Ya no se representa en los templos, se representa en la corte del Shogun o en algunos castillos de los Daimyo. Pues bien, ahora me gustaría explicaros un poco las características del teatro no. Hoy vamos a ir viendo una obra de teatro, Aoi Noue. Está grabada por la escuela Hoshio en el teatro Hoshio no Gakudō. Pues podéis ver aquí a Genji Monogatari, Heiyan y Kiriyo. Bueno, ¿qué significa todo esto? Pues explicaros simplemente que el teatro no, además de tener una influencia del Shinto, una influencia del budismo, de los sutras, también es un teatro cuyos argumentos muchas veces tienen que ver con la obra clásica del Japón de la era Heiyan. Fijaos, aquí están las fechas. Pues bien, deciros que Genji Monogatari es una obra escrita por la dama Murasaki Shikibu. Es una obra que retrata detalladamente las costumbres de la corte imperial y el protagonista es el príncipe Genji. Pues el príncipe Genji se casa a una edad muy temprana con la princesa Aoi, Aoi Noe. Y esta, además, él tiene una amante, la dama Rukuyo no Mia Sudokoro. La dama Rukuyo se había casado con el príncipe heredero y se iba a convertir en la próxima emperatriz. Pero debido a la muerte de su marido, ella pues nunca llegará a ser emperatriz. Pues antes de que sucedan los hechos que veremos en esta obra en concreto, hay varios acontecimientos que realmente influyen en el estado interno de la dama Rukuyo. Lo primero es que ella tiene un distanciamiento con el príncipe Genji. Por otra parte, la princesa Aoi la humilla públicamente en un camino muy estrecho donde ellas se encuentran. Cada una quiere pasar primero con su carro, pues la que pasa primero es la dama Aoi. Y la dama Rukuyo se queda atrás, enfurecida. Y más aún, ella conoce la noticia de que la princesa Aoi está embarazada. Pues todo esto afecta tanto a la dama Rukuyo que su espíritu viviente, Iquiryo, empieza a visitar a la dama Aoi cada noche. Y la atormenta hasta que la dama Aoi muere. Pues bien, en esta obra en concreto, lo que vemos es uno de los personajes es una miko. Antiguamente las miko se consideraban las mujeres chamán y ahora, en la actualidad, pues ayudan en los santuarios shintoístas. También aparece un sacerdote. Entre los dos intentan exorcizar el espíritu Iquiryo del cuerpo de la dama Aoi. Y con respecto a, bueno, luego veremos las características, pero os adelanto, el simbolismo del teatro no. Pues la dama Aoi nunca aparece físicamente en el escenario. Aparece su prenda, una vestimenta suya extendida durante toda la obra en el escenario. Pues os invito a ver un pequeño fragmento. 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 de lo poco que habéis visto podéis ver que estamos ante un espectáculo realmente bello tiene varias características que he destacado aquí yo entre las características más importantes del teatro llamaría las siguientes la austeridad si hablamos de la economía de los gestos del decorado, etc. hablamos de la exquisitez la espiritualidad y el simbolismo con respecto al simbolismo me gustaría comentar lo siguiente tal y como habéis visto la princesa hoy no está físicamente simbólicamente está representada por una vestimenta suya con respecto al simbolismo hablaré un poco más adelante porque hay un vídeo más que me gustaría que vierais y espero que esta vez funcione todo bien a partir de aquí explicaré qué significa el simbolismo dentro del teatro no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien, hablando del simbolismo, nada, he explicado simplemente que el teatro no, como os había comentado antes, tiene que ver muchísimo con los mitos del ciclo de amaterasu. Pues aquí había explicado un poco la danza, uzume, insinuación, alusión. Bueno, ¿a qué me refiero en todo esto? Pues se supone que el origen mitológico del teatro no está en el ciclo de amaterasu, la diosa del sol. Os explico muy brevemente el mito de la gruta celeste. La diosa del sol tiene un conflicto con su hermano y enfadada se retira en la gruta celeste. Todos los kami, las deidades del panteón shintoísta, se reúnen delante de la gruta y tratan de ayudarla a salir, pero ella se niega. Entonces, la diosa uzume, la que tengo aquí, tenéis el nombre, ella utiliza los elementos que tiene a mano. Bueno, pues tiene un barreño, lo vuelca boca abajo, se pone encima y empieza a bailar. Hace un baile muy provocativo, se va desvistiendo hasta quedarse otra vez en paños menores y todo ello, pues, provoca las risas de los dioses. La curiosa diosa del sol se asoma de la gruta y entonces los demás dioses le ayudan a salir. ¿Qué pasa aquí? Bueno, aparte del origen mitológico del teatro no, tenemos la intención de la diosa uzume de iluminar el mundo y de devolverle la vida al mundo, ¿verdad? Porque si el sol no está, pues no hay vida. Entonces hablamos de una iluminación, digamos, física. Por otra parte, hasta hace muy poco las representaciones nocturnas del teatro no se hacían y creo que también se hacen ahora a la luz de antorchas. O sea, los actores están físicamente iluminando el espacio. Pero también deciros que la intención principal de los actores y de una obra de teatro no es la de iluminar el espíritu de los espectadores, de nosotros. Pues, con respecto a las demás características, comentaros que la presencia y la influencia del zen es muy, muy grande. El propio Jeami estudió zen por mucho tiempo. Satori, pues bien, se suponía que tanto el teatro no como otras artes, como Ikebana o, por ejemplo, la escritura de los haiku, pues eran una de las muchas vías del perfeccionamiento espiritual, uno de los caminos para llegar al Satori. Pues bien, con respecto a la estética samurái, pues hay una influencia muy importante del teatro no en el gusto de los buchi, de los samurái, y viceversa. Bien, deciros que esta parte la vamos a dejar ya porque me gustaría hablar un poco en profundidad sobre los principios estéticos y la técnica actoral. Son dos bloques muy grandes, pero a mí me ha parecido mejor unirlos en un bloque porque tienen mucho que ver una cosa con la otra. Con respecto a los principios estéticos, el primero, Yo-ha-kyu, ya hablamos sobre este principio, ¿verdad?, cuando hablamos sobre los orígenes del teatro no. Pues bien, se traduce muy sencillamente como inicio, parte rápida, conclusión. Pues bien, Yo-ha-kyu creía que este principio estético está en todas, digamos, en todas las esferas de la vida humana. Él habla sobre la esgrima, la versificación y demás. Luego, cuando hablaremos sobre el programa del teatro no, veremos que está muy presente. Con respecto a las categorías estéticas, pues ya hablamos de monomanía, ¿verdad?, hablamos sobre la imitación, la mimesis. ¿Qué sucede con la imitación? Me gustaría explicaros una cosa. De a mí, definitivamente, tenía en su mente que este tipo de teatro estaba destinado al público elevado. Entonces, él creía firmemente, bueno, de acuerdo con sus escritos, en que este tipo de imitación tiene que ser bastante, ¿cómo decirlo?, reducida. No tiene que ser, no hablamos del teatro naturalista en ningún momento. Estamos hablando de una imitación estilizada. Y si, por ejemplo, en algún momento un actor representa a un personaje de, digamos, de una posición social un poco diferente a la de los Bushi, pues en este caso la imitación nunca tiene que ser plena, porque Jeanne no la consideraba interesante para el público. Con respecto al siguiente aspecto, Hana, pues aquí tenemos el jeroglífico de Flor, Flor, Hana. Bueno, pues cuando Jeanne habla de esta categoría estética, se refiere al florecimiento del arte del actor. Pues puede haber, de acuerdo con Jeanne siempre, Makoto no Hana, un tipo de florecimiento artístico pleno, que una vez alcanzado, el actor nunca puede perder. Pero también, también puede suceder que el actor obtenga Jeanne no Hana, o sea, un tipo de florecimiento perenne, que ha alcanzado en algún momento, pero no progresa o pierde totalmente su arte. Pues, digamos, el propósito de cada actor tiene que consistir en practicar hasta tal punto que no pueda perder este Hana nunca, que tiene que ser el florecimiento real. Con respecto a Jugen, pues no es una categoría estética del teatro, no. Es una categoría estética que se encuentra en muchas artes. También se encuentra en los haiku. Hay quien dice que el haiku y el teatro no tienen una vinculación muy importante. De hecho, un no es un haiku desarrollado. Por supuesto, los dos marcan los momentos dramáticos más importantes. Pues bien, Jugen no es solamente una sugerencia, sí, es la alusión, la misma de la que os había comentado antes en la pantalla anterior. Sí, existe la alusión en cuanto a todo, la máscara, el vestuario, la palabra, el gesto. Bueno, para Jami también estamos realmente hablando de un tipo de elegancia, belleza, si queréis, tenida de tristeza. Pues bien, ¿cómo se transmite todo este legado estético? Pues hay una forma que se llama kuden. Tampoco es una forma propiamente del teatro, no. Se encuentra en otras artes tradicionales también. Bien, pues se trata de un tipo de transmisión de la técnica, en este caso de la técnica actoral, del maestro al alumno. Pues Jami ofreció una forma cuando un maestro elegía de entre todos los miembros de la familia, de su familia o de sus discípulos, elegía uno a quien transmitía todos los secretos de la técnica actoral. Pues se supone que se transmite ininterrumpidamente desde el siglo XIV, cuando esta tradición fue empezada por Jami. Bien, aquí en esta parte había comentado lo de la danza inmóvil, pues ya habéis visto. Hemos visto un fragmento donde realmente parece que estamos ante una danza inmóvil o congelada, como le llaman algunos investigadores. Y también habíamos visto un fragmento un poco más dinámico, que también los hay en el teatro, no, por supuesto. También sobriedad es una de las características importantes. También está en todo, en todos los códigos teatrales del teatro, no. Está en la máscara, en el vestuario, en la distribución espacial, está en todo. Y por supuesto, estamos ante un teatro claramente antinaturalista. Todos los elementos que vemos en el teatro, no, están para subrayar la irrealidad de lo que está sucediendo en el escenario. Pues bien, los actores en la época de Jami empezaban el entrenamiento a la edad de siete años. Ahora, pues depende un poco de cada familia, pero hay quien empieza incluso a los tres años. Bien, para aprender los secretos de este oficio, existen cinco escuelas. Antes habíamos visto el vídeo de la escuela Hoshio, pues es una de las escuelas más antiguas. Kanze, Kon, Paru, Hoshio y Kongo se fundan en el siglo XIV. Y la escuela Kita es un poco nueva, se fundó en el siglo XVII. Pues aquí, a partir de ahora, me gustaría explicaros la tipología de los personajes. Como veis, he destacado aquí en este rectángulo al Shite. Shite es realmente el protagonista de la obra. En la figura del Shite se sostiene todo el peso dramático. Es quien canta, es quien danza, es quien se transforma. En las obras que tienen dos partes, ¿os acordáis? Hablamos antes de las obras donde un personaje visita algún lugar sagrado, algún lugar famoso. Pues es una obra de dos partes. Pues en este caso, hablamos de dos tipos de Shite. En la primera parte, en el primer acto, por llamarlo así, aparece el Maes Shite. Quien tiene una apariencia falsa. Muchas veces es un señor mayor o es un lugareño que pasaba por ahí. Y quien interactúa con un personaje que está viajando. Pues bien, en un momento dado, este lugareño, que realmente es una apariencia falsa. Él se retira y se cambia. Y en la segunda parte, en el segundo acto, aparece, se llamaría en el Shite, con su auténtica personalidad. Muchas veces resulta que estamos ante un dios del panteón shintoísta quien está viviendo en ese lugar en concreto. Pues bien, el Shite puede tener un acompañante. Se llama Tsure. El acompañante puede tener la misma clase social, pero siempre veremos que es acompañante. Porque por muchos indicios que nos están dando los dos. Primero, el Tsure tendrá tanto el vestuario como la máscara mucho, mucho más sencillos que el Shite. Que tiene todos los elementos que atraigan todas las miradas hacia él. Bien, también tenemos al personaje del Joaquín. En una obra del teatro no tenemos un antagonista, ¿no? Lo que tenemos es un personaje secundario. El Joaquín muchas veces es el personaje que viaja a un lugar famoso. Este personaje es quien descubre a este maeshite, a un lugareño con quien conversa. Y luego al final, él descubre que estaba hablando con un dios shintoísta. Pues, Joaquín también puede tener un acompañante. En este caso, se llamaría Joaquín Tsure. Otro personaje muy importante, Kyogen. Kyogen, como había comentado antes, es un género teatral. Pero también los personajes de Kyogen, Ai Kyogen, aparecen muchas veces en las obras del teatro no. Recordemos que el teatro no se escribe hace muchos siglos. El lenguaje es bastante complicado, especialmente para el público joven. Bien, pues necesitamos ayuda, ¿verdad? Pues para eso está el personaje de Ai Kyogen. Normalmente aparece a la mitad de la obra y explica con un, digamos, un lenguaje mucho más moderno, mucho más sencillo que está sucediendo en la obra. Normalmente el público ya sabe de qué va la obra, porque en los textos están incluidos muchas veces los pasajes de las obras clásicas, la que había comentado antes, Genji Monogatari o Heike Monogatari. Entonces el público viene y está preparado. Pero muchas veces, como el texto es tan complicado, necesita algún apoyo. Pues ahí está Ai Kyogen. Otro personaje muy importante es Jiuta, realmente es el coro. Habitualmente son ocho personas que se sientan en un lado del escenario. Luego explicaré un poco. Quienes no participan directamente en la acción dramática, pero sí la comentan y la apoyan. Bien, con respecto al chiste y con respecto a todos los personajes, es muy importante que sepáis que les interpretan los actores masculinos. En el teatro no hay mujeres intérpretes. Bien, en el no clásico, por supuesto, en el teatro no contemporáneo, yo en alguna ocasión he visto a los miembros del coro que eran mujeres. Y también existe el no de mujeres. No se ve tanto como el no clásico, pero sí se puede acceder, por supuesto, y se puede ver. Además de todo este, digamos, panorama humano, contamos con Kouken. Kouken es el ayudante del chiste. Siempre está sentado en el escenario, en la parte de atrás, y está para ayudar al chiste, para ayudar con el vestuario, para entregarle algún elemento de utilidad. Y, aunque esté ahí sentado, no participa de ningún modo en la acción dramática y se supone, digamos, invisible a los ojos del público. Con respecto a, disculpad que se me ha escapado, pero bien, de hecho iba a venir aquí, exactamente. Aquí hablamos sobre las máscaras, pero también los tipos del chiste. Se corresponden con estos cinco grupos. El grupo de Kami, Dios, Nan, Hombre, Nyo, Mujer, Yo, Loco y Ki, Demonio. Pues deciros que las máscaras son muy pequeñas. Las ranuras de los ojos por donde ve el actor son tan pequeñas y realmente dificultan la visibilidad. El actor tiene varios elementos en el escenario que le ayudan a orientarse. Pues, algunas de las máscaras que os voy a enseñar son muy, muy antiguas. Algunas se siguen utilizando y otras no. Están expuestos en algunas colecciones privadas o en algunos museos. Deciros que algunas de las máscaras se consideran como el tesoro nacional. Están fabricadas de la madera de Hinoki, que es el ciprés japonés, y están lacadas. Deciros otra cosa más. Las máscaras, pues, tienen una emoción marcada. ¿Os acordáis cuando hablamos de Bugaku? Pues ya tienen una emoción. Pero el actor puede modificar la emoción del personaje sobre la marcha. Puede iluminar o también puede oscurecer a la máscara. Para ello, lo que tienen que hacer es realmente mover un poco la cara en una dirección determinada. Pues aquí vamos a ver un poco las máscaras. Okina, pues bien, esta máscara y este tipo de obras no entran en los cinco grupos de obras del teatro no. Okina no es una obra del teatro no. ¿Por qué está aquí? Pues bien, es un ritual shintoísta conocido ya en el siglo X. Como os habéis dado cuenta, el teatro no absorbe el legado cultural anterior, ¿verdad? Y lo que hace es, pues, al absorber los principios estéticos, en algún caso las escenas de alguna danza, lo que hace es crear su propia estética. Pues Okina es una obra muy, muy especial. Se puede ver en pocas ocasiones, en ocasiones muy, muy especiales. Y a veces también la ponen al iniciar el año. Pues fijaos, esta máscara en concreto, fijaos, está fabricada a finales del periodo Heia, que terminó en el siglo XII, antes de la creación del teatro no. Ahora vamos a hablar sobre la máscara del primer grupo de las obras. Hay obras de los dioses, de las dos partes que os había comentado antes. Esta obra, por ejemplo, bueno, esta máscara puede utilizarse en la obra Takasago, pues obra de dos partes, donde hay un dios que al final, bueno, que al principio aparece con el aspecto de un lugareño y al final resulta ser un dios. Pues bien, esta máscara también es muy antigua, es del siglo XIV. NAN, hombre, el segundo grupo de obras del teatro no, hombre o guerrero. Bueno, aquí he puesto tres ejemplos de obras, por ejemplo, Atsumori, Tsunemasa, Evira. Pues muchas de estas obras narran los eventos del pasado histórico de Japón. Algunos hablan sobre algunos episodios de Heike Monogatari, el enfrentamiento militar entre los Taira y los Minamoto, donde los Taira pierden. Pues muchas veces en este grupo de obras y con este tipo de máscaras aparecen los guerreros, muchas veces jóvenes, muertos en esas batallas. Pues esta máscara también es bastante antigua, de 1755. Aquí tenemos el siguiente grupo de máscaras, Mio Mujer. Esta en concreto está fabricada para la obra de Zeami, Futari Shizuka. Y como vemos, es un komote, está representando la belleza clásica femenina. Bueno, hasta ahora os he mostrado la máscara del hombre y la máscara de la mujer, que son jóvenes. Pero, por supuesto, hay máscaras en estos dos grupos de personajes mayores, por supuesto. Esta máscara también es del periodo Edo de 1750. Y aquí tenemos una máscara también femenina, se llama Hanya. ¿Os acordáis de la obra Aoi Noe? En el segundo vídeo que había puesto, aparecía una mujer, la Dama Rukujo, cuyo espíritu había sido transformado por una fuerte emoción. Pues justo este es el caso. Este tipo de máscara aparece cuando una mujer sufre algún tipo de emoción fuerte que transforma su aspecto. En el caso de Aoi Noe, que es una de las obras del cuarto grupo de las obras, pues en este caso, también puede aparecer en otro grupo. Puede aparecer en el quinto grupo de obras donde se habla sobre los demonios. También puede aparecer en la obra Komodo Joji, donde se habla sobre una mujer locamente enamorada, que se convierte en una serpiente dispuesta, digamos, a destruir a su amante. Pues bien, se llama el grupo de las máscaras loco, pero no, por supuesto, no todos los personajes están locos, pero sí, tienen algunos sentimientos alterados. Y aquí claramente estamos ante una máscara de demonio. Esta máscara la utiliza Tzure en la obra Shakkyo, del quinto grupo de obras. Bien, esta también es de la época Edo. Aquí tenéis las fechas y comentaros simplemente que con las máscaras que habéis visto, os dais cuenta, no hay nada de naturalismo. Estamos ante una irrealidad total que se pueda conseguir. Pues tanto la máscara como el vestuario, que veremos a continuación, están llamados a un propósito de anular al actor. El cuerpo del actor es realmente poco interesante para el público. Recordemos que estamos ante una especie de rito, del encuentro del más allá, donde el actor es el mensajero, ¿no? Es el quien trae el mensaje del más allá para nosotros, para el público. Y deciros simplemente que la máscara realmente es muy difícil de llevar. Lo he hecho en una ocasión y es realmente algo que precisa de un entrenamiento muy, muy largo. Ahora me gustaría hablar sobre el vestuario. Aquí podemos ver dos grupos bastante grandes. En uno de ellos he incluido las vestimentas femeninas o de espíritus, demonios, sí, espíritus, demonios, los personajes sobrenaturales. Y el segundo grupo, los trajes de los personajes masculinos. Bueno, pues deciros que el vestuario es muy abultado, pesa bastante, tiene muchas capas. Y deciros algo muy curioso, aunque tenga las capas que el público no pueda ver, lo que sería la ropa interior, realmente es como una especie de kimono muy finito. Muchas veces está bordado muy, muy ricamente, aunque no se vea. Aquí está el espíritu, el verdadero espíritu del no. Aunque no se vea, está ahí. Deciros más cosas sobre el vestuario. Pues antiguamente, antes del fuego, gran fuego de Kioto, había en torno a 7500 telares que se dedicaban a producir las telas para el emperador, para el shogun y para los actores del teatro no. Imaginaos la importancia que tenía el espectáculo del no en esa época. El vestuario, las prendas, tienen una tiesura especial. Antiguamente incluso se lacaban lo que es el dibujo. Pueden ser estampados o también puede haber bordados, brocado. Y lo he dicho, pesan mucho y dificultan muchísimo el movimiento del actor. De hecho, le hacen estar medio inclinado con el tronco, estar inclinado hacia adelante, siempre estando preparado para el siguiente movimiento. Y ahora me gustaría mostraros varios ejemplos que he traído. El vestuario femenino o de espíritus. Bueno, pues aquí tenemos dos prendas. La de la izquierda es un karaori. Ah, perdón. Quiero volver aquí. Y la de la derecha es maeguino. Bueno, en cuanto a lo que es el dibujo que vemos en esa tela, con respecto al color rojo, también quiero comentar algo. Pero primero el dibujo. Pues con respecto a las obras, al vestuario femenino, muchas veces los patrones vienen de la era Heian. Pues muchas veces podemos ver los abanicos, las mariposas, los motivos otoñales, florales, las siete hierbas sagradas y demás. Y ya veremos en el vestuario masculino, los motivos son muy diferentes. También puede haber plantas y todo tipo de flores, pero tienen un carácter un poco diferente. Deciros también el color rojo. Bien, se supone que el color rojo está reservado para los personajes jóvenes. Un personaje mayor de 30 años ya no puede llevar las prendas tenidas de rojo. Con respecto a los colores, depende, por supuesto, depende del maestro, pero normalmente en un vestuario, por ejemplo, en Karaori, se puede utilizar de siete a trece colores diferentes. ¿Qué más comentaros? ¿Qué más comentaros? Vemos diferente forma. Pues existen dos clases de vestuario de este tipo, oso de mono o oso de mono. Pues, por ejemplo, Maeguino tiene la manga ancha. Es un tipo de vestuario que se pondría encima de un Karaori en una obra danzada. Pero el Karaori puede ir perfectamente por sí solo, porque ya no es una ropa interior para nada. Es un vestuario que el público puede ver. Bien, el siguiente, el vestuario masculino. Bien, lo dicho, el vestuario masculino, como os había comentado, tiene los motivos un poco diferentes. Fijaos en la vestimenta de la derecha, tsuita, es un tipo de vestimenta que está decorado con las hachas, que están subrayando, digamos, la virilidad del personaje que va a llevar este tipo de vestuario. Y con respecto al hangiri, que es un tipo de falda muy ancha, como una falda dividida, pues en este caso es también un motivo claramente, masculino. Este tipo de falda se puede llevar tanto por los personajes femeninos como los masculinos, pero en este caso es masculino. Bueno, ¿de dónde vienen estos dibujos, estos bordados? Pues en el caso del vestuario masculino, muchas veces vienen del pensamiento antiguo chino. Muchas veces son nubes, dragones, leones, esfinges o jirafas. Algún investigador ha dicho, que algunos motivos como el sol, el agua y demás son universales para la humanidad. Hay otros motivos, otros bordados que vienen, se dice, de la Grecia antigua. ¿Por qué? ¿Cómo ha pasado que han llegado hasta aquí desde Europa? ¿Qué ha pasado? Pues se supone que durante las guerras de Alejandro Magno, quien llegó hasta la India, pues se ha ido propagando la cultura griega, ¿verdad? Y desde la India, con los sutras y con el pensamiento búdico, pues llegó, vía China y Corea, llegó a Japón. Y actualmente se está utilizando, al igual que los motivos autóctonos. Bien, deciros una cosa muy interesante, antes de pasar al siguiente apartado, sobre el vestuario. Muy pocas veces se prepara para un personaje en concreto. Normalmente el vestuario, todos los elementos del vestuario son intercambiables. ¿Cómo sucede? ¿Cómo sucede que el actor del chiste, cómo prepara el personaje? Pues elige entre todas las prendas disponibles, las prendas que exactamente transmiten el mensaje que él quiere transmitir al público. Y eso sucede antes de cada puesta en escena, antes de cada espectáculo. Son intercambiables. Y lo que vemos hoy en un personaje, también podremos ver, este mismo Atsuayuta podremos ver en una obra diferente y lo llevará otro personaje. Vamos a seguir, vamos a seguir con el escenario del no, donde sucede todo este espectáculo. Pues fijaos que aquí tenemos un tejado, ¿verdad? Un tejado, otro tejado más pequeño y otro más. Pues toda esta estructura está dentro de un edificio moderno, un edificio teatral de ahora. ¿Qué sucede? Antiguamente, las obras, las puestas en escena, sucedían al aire libre. Y aquí, fijaos esta parte, aquí abajo, donde va el ratón, aquí es donde se sentaba el público noble en los cojines. Hoy por hoy nos sentamos nosotros en el patio de butacas, porque hay butacas. El tejado ahora mismo no cumple la función de antes de cubrir a los actores, de protegerlos del sol o de la lluvia, pero se sigue construyendo en recuerdo a esa época. Me gustaría explicaros un poco las partes del escenario y también deciros por qué he traído esta fotocopia que tiene sus inscripciones en japonés. Por si luego queréis investigar un poco, pues tiene explicaciones por si queréis traducir y ver qué es lo que dice en cada parte. Bien, las partes del escenario. Pues aquí está butai, butai que es el escenario en sí. Butai se divide en nueve za. Za es una, digamos, una parte pequeña del escenario. Tenemos cuatro pilares que sostienen el tejado y los pilares sirven exactamente para el actor que lleva la máscara. le ayudan a orientarse en el espacio. Lo mismo sucede con la escalera. Antiguamente la escalera sí tenía un propósito. Los actores se bajaban para recibir algún regalo de los patrocinadores que estaban entre el público. Hoy por hoy la escalera no se utiliza, pero se sigue construyendo pues lo mismo. En recuerdo a la época anterior, pero también como punto de orientación para el actor que lleva la máscara. Tenemos otra parte que se llama jiutai-za. Aquí a la derecha es donde se sienta jiutai, el coro. Se sienta en dos filas. Luego veremos con más detalle cómo se sienta el coro y cómo entra. También está la parte ato-za. La parte de atrás es donde se sientan los músicos. Tenemos kiridoguchi, que es una puerta corrediza muy pequeñita en la parte de la derecha del escenario. Es por donde entran y salen los koken, los ayudantes del shite, y es por donde entran y salen los miembros del coro. Es también por donde sale Aikyogen después de haber intervenido. La parte de atrás del escenario es un panel con la imagen de un pino. Se dice que es el pino sagrado del santuario Kasuga-jinja, que está en Nara, la capital antigua de Japón. Hay una relación muy importante entre... Bueno, es de ascendencia shintoísta, por supuesto. Los árboles se suponía que eran, digamos, la puerta por donde entraban los dioses del mundo, del más allá a nuestro mundo, cuando traían algún mensaje. Bueno, hay muchas teorías sobre esto. Se podría hablar mucho. Junto a Kiridoguchi tenemos la imagen... Desde aquí no se ve. Tenemos la imagen del bambú. Todo esto no cambia nunca. No aparece ningún decorado. En algún momento sale algún elemento de escenografía que luego los gogen se llevan de vuelta. Me gustaría pasar aquí a esta parte que se llama Hashigakari. Hashigakari es una especie de fuente entre el mundo del más allá y nuestro mundo. Es por donde entran los personajes. Es por donde entran los músicos. Hashigakari une nuestro mundo con este lugar que se llama Kagami no Ma. Kagami es espejo. Pues realmente es un camerino. Un camerino que tiene un gran espejo donde el actor se convierte en el personaje. Simbólicamente es, digamos, sí, es el mundo del más allá, la tierra pura. Ya ves que todo viene del pensamiento budista. Pues para entrar en el escenario, el actor tiene un pequeño impedimento. Se llama Agamaku. Es como una cortina. Es un telón que está confeccionado de cinco tiras de diferentes colores. De cinco colores. Cuando se levanta es cuando el actor puede entrar en el escenario. Un elemento muy interesante. Fijaos en los pinos. Hay cinco pinos en el teatro. No, tres tenemos delante del Hashigakari y hay otros dos que están detrás. ¿Qué pasa con los pinos? Por supuesto sirven al actor como para orientarse, ¿sí? Pero también sirven para nosotros como el público para crear la sensación de perspectiva. Así nosotros vemos como el actor llega del mundo del más allá, de un mundo muy lejano y se va acercando poco a poco hasta llegar a Butai, al escenario. Donde se desarrolla la acción principal. No obstante, en el Hashigakari también puede desarrollarse una parte de la acción dramática. Y deciros simplemente las medidas como curiosidad. Desde el siglo XVIII más o menos, el escenario mide seis metros por seis metros de ancho por profundidad. Y en cuanto a la altura, son ochenta y cinco centímetros de altura. Alrededor del escenario, si veis aquí hay una línea, pues son unas piedrecitas blancas que rodean el escenario. Y sirven de frontera entre el mundo sagrado del teatro no y entre nosotros, que estamos aquí en este mundo como espectadores. El mundo sonoro del no. Yo creo que ya es hora de que hablemos sobre los músicos y los miembros del coro. Bueno, pues como veis hay tres grupos de músicos. El primer grupo se llama Fue Kata. Es el músico que toca la flauta de bambú que se llama Fue. Es exactamente el músico quien inicia la obra, quien marca el inicio de la obra. Y muchas veces con el sonido de la flauta también nos indica que la obra ha terminado. Es el primero en entrar y el último en salir del escenario del no. Al lado tenemos otros dos músicos. El segundo grupo de Otsuzumi y Kotsuzumi son dos tambores pequeños. Cada uno tiene un sonido diferente, un tamaño diferente y se toca diferente. Ya veremos un pequeño fragmento de vídeo a continuación para que lo veáis. Están sentados sobre unas sillas plegables y bien, os puede sorprender porque siempre escuchamos sus voces. Ellos marcan el ritmo de la obra de la música y lo hacen mediante su voz. Aquí en esta obra en concreto no aparece el tercer grupo de músicos, pero sí existe. Es un tambor que se sitúa aquí, en esta parte. El músico que toca, el taiko está sentado en el suelo y el taiko está situado en un soporte de madera. Pues bien, tiene un sonido bastante fuerte y se utiliza en algunas obras y en algunos momentos de mayor intensidad. Pues bien, me gustaría que vierais un poco el vídeo con un ejemplo de cómo funciona la música en el teatro. No? 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 Amén. 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 Pues podemos seguir. Aquí, bueno, ha salido, fue Kata un poco recortado, pero bueno, ya lo habéis visto antes en el fragmento anterior. Aquí a la derecha, en Jiu-Tai-Za, están sentados los ocho miembros del coro. Y, como ya os había explicado, no participan directamente en la acción dramática, pero sí la apoyan. Bien, comentar algo muy interesante. Todo lo que vemos en el escenario del teatro o no en una obra, sabemos que todo está enfocado, todos tenemos que mirar al chite. Para no quitarle la atención del público al chite, pues, ¿qué sucede? Pues todos los que aparecen en el escenario, incluidos los goken, incluidos los músicos y también los miembros del coro, tienen los gestos muy comedidos, muy codificados. Como mucho, los miembros del coro manejan el abanico para estar en armonía tanto con el chite como, se dice, con el pino que aparece aquí en el panel de atrás. Y también una nota, dos, de hecho. La primera nota, en el teatro no se utiliza la voz natural. Y los miembros del coro muchas veces vienen de la misma escuela que el chite, para que su interacción suene armónicamente. Y un dato curioso es que debajo del escenario del no hay unas vasijas de barro muy grandes que están semi enterradas para potenciar el sonido, para hacer que sea un poco más intenso. Programa del no, pues, tenemos dos tipos de programas, como había comentado antes. El programa del no clásico duraba de 6 a 8 horas. ¿Cómo se componía el programa clásico? Pues, ya veis que hay cinco grupos de obras, ¿sí? Obras de divinidades, obras de guerreros, obras de mujeres, obras misceláneas y obras de demonios. Y en ocasiones especiales, antes de este programa, también se introducía el ókima. Pues, bien, deciros que entre estas cinco obras, también se introducían de 3 a 4 kyogen. Con lo cual, podéis imaginar que el público se pasaba todo el día viendo el programa clásico del no. Pues, en la actualidad, con las prisas que tenemos muchas veces, este tipo de programa se ve muy raramente. Lo más habitual es ver un programa recortado, donde se elige una de las obras de estos cinco grupos, una o dos obras. Y entre ellas podemos ver un kyogen, que es lo más habitual en los tiempos que corren. Bien, aquí tenemos yohakyu. ¿Por qué está el principio yohakyu aquí? Pues, bien, se supone que este principio funciona de esta manera. Las obras de divinidades pertenecen a la categoría de yo. Obras de guerreros, de mujeres y de las obras misceláneas pertenecen a la segunda parte. Y las últimas obras, obras de demonios, a Kyu. Que sería, planteamiento, nudo, desenlace. ¿Qué sucede en yo? Las obras, la obra se está introduciendo, la tienen que explicar un poco. Y el público que va a estar todo el día viendo el teatro, no. Pues, necesita una pequeña preparación. Pues, es, digamos, la parte preparatoria. Con respecto a la segunda parte, ha, es mucho más lenta para que el público pueda disfrutar de cada detalle. Con respecto a la parte Kyu, es una parte muy dinámica. De hecho, las obras de demonios suelen ser muy dinámicas. Hay mucha acción dramática, mucho desplazamiento. Dentro de cada obra del no, también tenemos estas partes. Yo, ha, Kyu. Planteamiento, nudo, desenlace. Y con respecto a los autores del teatro no. Pues, aquí tenéis varios nombres que además de Kanami y de Deami. Ha habido otros dramaturgos, por supuesto. Kyogen. Sí, me gustaría hablar sobre el Kyogen ahora en el tiempo que tenemos. Entiendo que sobre el teatro no se podría hablar mucho, mucho más. Pero, me gustaría seguir. Kyogen, como os había comentado, comparte el origen. Con el teatro no se desarrollan paralelamente. Aquí, esta fusión de sanga con números acrobáticos, danza, canto, mimo. Todo de carácter cómico. Más las dengakou, las danzas y celebraciones de la cosecha, acaban convirtiéndose en sarugaku no. Que más tarde se convierte en no-gaku. Y este sí tiene dos partes, no y Kyogen. Pues, me gustaría que vieras un pequeño fragmento muy interesante para que entender... Es para simplemente entender que dentro del mismo espacio, aún compartiendo el origen, se puede hacer dos obras tan distintas. De dos estéticas tan diferentes. Os he traído un fragmento de la obra Akutaro. Akutaro es un mal vividor que hace de todo. Y en un momento dado, se queda dormido, borracho. Y alguien, mientras él está durmiendo, le lee un fragmento de un sutra. ¿Y qué sucede? Akutaro se despierta a la fe budista. Pues, aquí tenemos un pequeño fragmento. ¡Disfrutad! Este disciple me defió elaval. No me preguntes, por lo que quiero. ¡Man, te llenera. ¡ és el Fuente! ¡No me preguntes! ¡No! ¡No me pregunta Scorpio tú! ¡No! ¡Un... ¡En serio! ¡No! No, 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 no. La gente en la que te lleva. No, 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 no. No, 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 no... Las hijas en quien se acercó el envío de la boca. ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Uwaa! ¡Uwaaah! ¡Qué proémosa barata! ¡Oh! ¡Namu sanpo! ¡No! 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 Pues ya veis que la atmósfera es muy diferente. Sí, tenemos también los intérpretes todos masculinos, pero no hay coro, no hay músicos. Ko-ken puede aparecer en algún momento dado. En alguna obra puede haber músicos. Ellos se sentarían en Jiutai-za, en la parte donde normalmente se sienta el coro en el teatro. No. No hay máscaras prácticamente. Sí las hay, pero no se utilizan tanto. Incluso para los personajes masculinos vemos las caras de los actores hombres. Hay máscaras que se utilizan para los personajes de demonios y también para los personajes de animales. Bien, hablando sobre Kyo-ken, ¿os habéis fijado? Los tabi que se utilizan... No sé si os podéis verlo bien. Los tabi, los calcetines que se utilizan en el Kyo-ken son de color amarillo, mientras que en el teatro no son de color blanco. El vestuario es más sencillo, los gestos más exagerados, la mímica, todo es mucho más exagerado. La estética es diferente. Actualmente existen en torno a 260 obras de Kyo-ken. Y bien deciros que este género realmente es inseparable del no. También hay obra teórica. Obra teórica escrita por el maestro Okura en el siglo XVII. Y también contamos con dos escuelas. La que hemos visto, el vídeo que hemos visto es de la escuela Izumi, pero también existe la escuela Okura. Pues esto es todo lo que me gustaría comentaros sobre Kyo-ken. Bueno, solamente deciros que si el no significaba arte, si hablamos de un arte de carácter elevado, pues Kyo-ken significa nada más y nada menos que palabras locas. Pues ya os habéis fijado que la atmósfera es mucho más relajada. Y para prácticamente terminar mi charla, simplemente mencionar que la obra del teatro no ha tenido bastante importancia, influencia también en la dramaturgia contemporánea. Por ejemplo, podemos mencionar las seis obras del no moderno terminadas por Yukio Mishima en 1956. No voy a hablar sobre su figura controvertida. Simplemente comentaros que el pasado 25 de noviembre de 2020 se cumplieron 50 años de su suicidio en una base de fuerzas de autodefensa aquí en Ishigaya, en Tokio. Y sabemos todos que los temas que suele tratar en su obra, tanto en la prosa como en la obra dramática, son la sangre, la muerte, el amor, el desencuentro y también un fuerte deseo de cambio político. Pues bien, de las 240 obras que tenemos del teatro no conservadas hasta ahora, Mishima ha hecho una gran selección. Ha seleccionado seis obras, entre ellas podéis ver Aoi Noue, los fragmentos que habíamos visto antes un poco. También está Dojoji, de la que hablé también muy muy brevemente, la obra donde una doncella está enamorada locamente y se convierte en una gran serpiente. Pues bien, ¿qué hace Mishima con estas obras? Por supuesto, es un gran intento de acercar lo clásico a lo actual. Él sitúa a los personajes de las obras en el mundo urbano moderno y trata de acercar sus problemas a lo que vivimos nosotros. Y no solamente intenta que el público o el lector japonés se deleiten con lo que está sucediendo. Él también trata de acercar los problemas que viven los personajes al espectador o lector extranjero. Bien, en estas obras, Mishima, como en su otra obra, trata los temas de amor, desamor, la soledad y también siempre difícil esa elección entre la razón y el corazón. Y pues bien, ya vamos concluyendo esta charla. ¿Qué hemos hecho hoy? Pues hemos hablado un poco sobre el teatro NO. Hemos hablado muy, muy brevemente sobre el teatro Kyogen. Hablamos sobre sus orígenes, la influencia del FEN y la importancia que ha tenido el teatro NO para el Bakufo, el gobierno militar. Hablamos sobre la concepción estética, las máscaras, el vestuario, también hablamos un poco sobre el mundo sonoro, el espacio escénico. Y también mencioné muy, muy brevemente las seis piezas del NO moderno. Se han traducido estas obras, las obras de Mishima, a la lengua española. En varias ocasiones hay una publicación en el año 72, justo dos años después de su muerte, ya estaba publicado en Buenos Aires. Y también hay una publicación que se ha hecho en España. Y con respecto a lo que es el Bakufo y la relación que ha tenido el teatro NO con los militares, con los bushi, los samuráis, me gustaría citar al mencionado anteriormente antropólogo Masao Yamaguchi. Si me permitís, quiero leer una cita muy breve. El NO ejerció una inmensa atracción sobre la clase guerrera del Japón medieval. En parte porque su rigidez estética parecía tener algo en común con la rigurosidad de los samuráis. Sin embargo, en contraste con el rigor de la ética guerrera, la rigidez estética del NO se obtenía creando belleza formal mediante unos movimientos corporales que tenían el poder de llegar hasta el subconsciente de los espectadores. Pues, yo termino aquí mi charla, pero antes de terminarla del todo. Aquí traigo una muy, muy breve bibliografía. Realmente he usado muchas más fuentes, pero para que podáis acceder rápidamente. Por ejemplo, las Akutaro y Aoinue son dos vídeos que hemos estado viendo, ¿sí? Los fragmentos. Disculpad, porque internet no me ha funcionado muy bien, pero aquí en estos links se podrían ver las obras completas. Además, están comentadas en inglés. También hablar sobre una traducción de Fushikaden al español. La han hecho el profesor Rubiera y el profesor Higashitani. Es una traducción magnífica, realmente muy recomendable. Y también, si queréis leer el teatro NO traducido al español, pues aquí tenéis una edición muy buena, muy interesante, muy bien, muy bien traducida de las nueve piezas de teatro NO de la profesora Takagi. Bueno, las demás fuentes, las he conseguido en Japón, son más difíciles de conseguir en España, pero bueno, aún así, si tenéis alguna vía de conseguirlos, pues también es muy aconsejable. Y nada deciros que para mí ha sido un gran placer el haber estado aquí compartiendo con vosotros mis pocos conocimientos sobre el teatro NO, porque realmente es imposible de saberlo todo. Y nada, muchísimas gracias de nuevo a la Fundación Japón. Y, bien, espero que os haya gustado y que hayáis aprendido algo. Muchas gracias. Muchísimas gracias primero a nuestra conferenciante. Gracias por toda la paciencia, por el tiempo que ya son las cuatro de la madrugada casi, doctora. Así que gracias por esta pasión increíble por el teatro NO. A todos vosotros y a todas vosotras que nos habéis acompañado, a pesar de los problemas técnicos, también nuestro más profundo agradecimiento. Recordaros que ahorita vamos a dar un momentillo para que nuestra conferencista, pues, tome un suerdo de agua o que descanse un poquillo, que ha estado con nosotros una hora y media hablando. Y vamos a dar pronto paso a lo que es el turno de preguntas y respuestas, por el cual tendremos aproximadamente unos 20 minutillos, un poquillo menos. Así que desde ya podéis ir dejando primero vuestras impresiones, cualquier comentario en la parte del chat. Si tenéis dudas o preguntas, podéis dejarlas directamente en las preguntas y respuestas que veréis en la parte de abajo de vuestra pantalla. Del mismo modo, ya hay preguntas y respuestas. Doctora, yo le estoy diciendo que no nos va a dar chance de verlas todas, que hay 26. Podéis seguir enviando o, en todo caso, podéis revisar las preguntas que ya hay y, pues, daros vuestro voto, digámoslo así, a las que os parecen más interesantes. Eso va a permitir reorganizarlas y a veces a mí, que soy la que va a proponer las preguntas, pues, me facilita un poco la tarea de ver qué es lo que ha causado más impresión a todos nuestros escuchas. También comentaros que, o recordaros, que esta charla sí que va a estar en nuestro YouTube, en el canal de Fundación Japón Madrid en YouTube. Y que si no os podéis quedar para la parte de preguntas y respuestas, podéis salir en cualquier momento. Sin embargo, os va a aparecer un pequeño enlace a una encuesta. Os agradeceríamos un minutillo de vuestro tiempo solamente para que nos digáis qué os ha parecido, qué os ha parecido, pues, la conferencia. Si habéis tenido algún otro problema, nos lo indicáis ahí o si tenéis alguna recomendación de temas que podíamos abordar en un futuro. Sin más, doctora, creo que podemos entrar entonces en la parte de preguntas y respuestas. Sí, por favor. Vamos a ello. Si me dais un segundillo, pues, voy a comenzar. Hay varias preguntas que han quedado un poquillo en lo que ya se han dicho, quizás, o se han comentado muy brevemente en la conferencia. Solo la voy a retomar rápidamente. Que genera mucha curiosidad, doctora, lo que dicen, lo que sería quizá el diálogo dentro del no. Bueno, nos preguntan un espectador anónimo si esos gritos, lo comenta como que suena como yo, tienen algún tipo de significado o si representan algo o si es para concentrar la atención. ¿Nos podría comentar brevemente sobre ello? Bien. Según sé, no sabría hablar sobre los orígenes exactamente. Pero sí, podría explicar un poco que el sistema que se tiene para anotar la música occidental, doremi fa sol de asido, no existe en el teatro, no, tampoco existe en el teatro kabuki. Entonces, ¿para qué sirven estos gritos? Pues, para marcar el ritmo los dos músicos que utilizan los tambores pequeños. Ellos están marcando el ritmo. Eso sí, simplemente sirve para ellos. Pero también, por supuesto, el shite y el fuekata están atentos y saben lo que va a entrar la siguiente parte. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias. Voy con dos preguntillas que nos hacen sobre el vestuario, que quizá no dio tiempo a abarcarlo, solamente por comentar. Nos preguntan sobre el uso de los abanicos, si igual que los kimonos que usan, el abanico tiene alguna funcionalidad o función específica. Y lo mismo sobre el calzado. Usa, mencionó las tabis, ¿se podría comentar rápidamente si son algo especial del no o no? Sí, claro. Los abanicos tienen... Hay algo muy importante. Hay cinco escuelas actualmente y cada escuela tiene un... Yo, de hecho, tengo uno detrás, pero no puedo sacarlo porque me tendría que levantar de la escuela Kanze. Entonces, cada abanico tiene una forma y tiene un dibujo diferente. La funcionalidad, pues, el abanico muchas veces significa varios elementos diferentes que el actor utiliza. En algún momento, cuando vimos un poco la batalla entre Ikiryo contra el sacerdote, vimos cómo Ikiryo se estaba defendiendo, que podría ser un katana, un sable o algo en este momento. Bien, con respecto a los tabis, como el escenario del no es un espacio sagrado, por supuesto no se admite ningún tipo de calzado. Los tabis que se utilizan son, lo dicho, son unos talsetines divididos donde el dedo gordo está apartado de los demás y bien son de color blanco. Y cuando vemos en color blanco, sabemos que estamos ante una obra del no. Y el personaje es del no, no es un Kyogen. Hay Kyogen y hay unos tabis de color amarillo. Perfecto, muchísimas gracias. Voy a una última precisión. Nos preguntaron que, por qué, no sé si se sabe, el Kiridoguchi, esa puertecilla por la que entran al escenario, ¿hay alguna razón por la que sea tan pequeña? Me imagino que estarán pensando en la ceremonia del té, que también hay una puertecilla pequeña. ¿Hay alguna razón? Me encanta la pregunta, no sé la respuesta. Lo único que puedo saber, imaginar, es una suposición mía, privada. Pienso que, como el teatro no tiene una influencia tan grande del zen, pienso que esa humildad que siente el actor, bueno, el actor, porque hay actores que también entran y salen por ahí en alguna ocasión. Y los músicos, pues yo creo que crear esa sensación de humildad, pero también estamos ante un teatro muy jerárquico, donde el actor y los músicos entran por la puerta grande y los que no lo son entran y salen por una puerta más pequeña. Es una suposición, no está documentada y yo tendría que revisarlo, claro. Pues allí lo tenemos, muchísimas gracias, porque siempre quizá le da la idea a alguien para que lo investigue. Uno nunca sabe. Voy a continuar ya con el tema que causó muchísima curiosidad, muchísimas dudas, y es el tema de la mujer dentro del teatro no. Pues ya lo comentó, pero varios de nuestros oyentes quisieran saber si la mujer tiene algún papel dentro del teatro no, o si lo tuvo en algún momento, o si lo tiene hoy por hoy. Según sé, no ha tenido mucho papel en el teatro no, pero sí, por otra parte, es la fundadora del teatro Kabuki, curiosamente. Fijaos, es muy interesante, ¿no? Como en un género teatral no tiene presencia alguna, y en otro género teatral sí tiene una presencia tan grande, un peso tan grande. ¿Qué sucede en el no contemporáneo? Hay quien entre los investigadores considera que el no de mujeres no es un no. Hay quien considera que no es interesante, que no vale la pena ir a verlo. Bien, yo no voy a opinar aquí, es lo que opinan ellos, yo he escuchado esta opinión directamente. Y en cuanto al papel de la mujer, sí, tiene un papel muy importante porque tiene todo un grupo de obras dedicado a las mujeres. Katsura no. De hecho, el no de mujeres, ¿por qué se llama Katsura? Porque llevan la peluca. Y los personajes femeninos tienen muchísima importancia en cuanto a lo que es la dramaturgia del teatro no. Ahora, físicamente no han pisado el no hasta hace poco. Y tampoco, es muy interesante porque he tenido la oportunidad de ver el no un poco por detrás, cómo se confecciona el vestuario y cómo se trabaja con las máscaras. Y os puedo decir que, curiosamente, hasta la fecha de hoy, incluso los maestros que confeccionan toda la parte visual también son hombres. Tienen colaboradores femeninas, pero mayoritariamente siguen siendo hombres. Y yo no voy a opinar, es así. Es un teatro muy tradicional y tiene una jerarquía tanto sobre el escenario como detrás del escenario. Allí lo tenemos. Muchísimas gracias. Voy a continuar con un tema relacionado. Las Aña también han causado furor en esta parte de preguntas y respuestas. Nos preguntan, ¿las Aña siempre son femeninas o representan un papel femenino? Y más allá de eso, ¿cuándo se transforman siempre lo hacen por alguna emoción negativa o sería solo por celos? Por ejemplo, la persona que nos pregunta siempre lo asocia con celos directamente. No tienen por qué ser personajes femeninos necesariamente. Ahora, se transforman debido a una emoción fuerte. En dos Yoji tenemos una mujer enamorada. Ella no se convierte por celos, se convierte por el gran impacto que siente por el rechazo de su amante. O sea, no estamos hablando, no hay otra tercera persona. Entonces, la emoción la convierte en este tipo de personaje. Pero sí, es muy impactante verlo y ver cómo lo maneja el actor. Ahora, puede ser también, mayoritariamente en el libro que he manejado, os lo voy a mostrar, es un libro, no se me va a ver. Aquí sí que aparecen prácticamente todas Aña en los personajes femeninos. Ahora, tendría que revisarlo para contestar con mayor precisión. Ahí lo tenemos. Muchísimas gracias. Voy a aprovechar que estamos hablando de la Aña. Nos pregunta Carlos Rojas que, allí lo vemos, si la máscara como tal existe antes de lo que es el teatro, ¿no? ¿O aparece como parte de una representación teatral anterior al no? Ah, es lo que os había comentado. Cuando hablamos de Bugaku, cuando hablamos de las fuentes del teatro no, dos de ellas, Gigaku, también tienen las máscaras. Y en Bugaku es una máscara muy ligerita, muy pequeñita, en el Gigaku es una máscara muy grande. Entonces, son dos géneros independientes que finalmente el teatro no absorben. Sí, como había comentado, creo que varias veces ya el teatro no absorbe el legado cultural que existe, ¿no? Antes de su configuración y aprovecha todos los recursos que ya existen. Entonces, la máscara es anterior al teatro no. Perfecto, muchísimas gracias. Voy con otra preguntilla, se nos está acabando un poco el tiempo, así que voy un poquillo más rápido. Una de nuestras oyentes, me parece, nos pregunta sobre los directores o si existe una figura del director como lo conocemos quizá en Occidente. Si existe, ¿ellos tienen libertad de modificar de alguna manera el texto o de adaptarlo a su visión o directamente simplemente es poner en escena el texto clásico y ya? Bien, según he entendido de haber hablado con los actores, la figura del director tal y como lo entendemos en Europa, en España, en el mundo occidental, no existe como tal. Antiguamente, la función del director la cumplía el propio Chité, el protagonista, y realmente no existe un periodo de ensayos. Cada uno está ensayando en su casa y cuando se juntan antes de la obra, pues cada uno trae de su casa lo que ha traído y ya de ahí ya se forma la obra. Con respecto a las intervenciones en el texto, Jeami abogaba por una, digamos, una imitación fiel. ¿Os acordáis de Kuden, verdad? Y Shinden Shin, eso, el de transmitir una información del maestro al discípulo. Pues cada discípulo debía imitar perfectamente lo que le traía el maestro. Ahora, también tenía que dar un sello personal a lo que estaba imitando. Y con respecto al texto, os puedo decir que durante el periodo de ensayos, que es mínimo lo que acabo de decir, no se interviene en el texto. Pero cada escuela tiene prácticamente los mismos textos, pero están ligeramente modificados. Y cada escuela en algún pasaje tiene alguna réplica un poco diferente. Perfecto, muchísimas gracias. Hablando de escuela, sí quería preguntar si estas escuelas son completamente familiares o es simplemente un actor que decide ser actor y se mete en este tipo de escuelas. ¿Cómo funcionaría un poquillo ello? Bueno, normalmente los actores, como os había comentado antes, hay un maestro, Jeami mismo, en su familia él tiene cuatro hijos. Pues él elige uno, este va a ser el continuador. Esta es la forma tradicional. En las escuelas, pues muchas veces hay una de ellas que se llama Kanze. Pues Kanze es justo, es de la familia de Jeami, fijaos. O sea, se sigue transmitiendo, se sigue eligiendo. ¿Qué pasa? Una persona de fuera sí puede acceder a los estudios en una escuela así. ¿Quiénes son? Pues muchas veces, por ejemplo, puede ser alguien de los que trabajan en el teatro o no confeccionando el vestuario. Y por ejemplo, su hijo o incluso su hija, cuando a la edad muy temprana aparecen algunas veces los personajes del emperador. Alguna vez son representados por unas niñas pequeñas hasta los seis años más o menos. Entonces, si la familia decide enviar a su hijo o hija a una escuela así, puede continuar o puede dejarlo a la mitad. Ahora, según entiendo, libremente yo no podría acceder, por ejemplo. Yo nunca he sabido de los extranjeros que entraran a formar parte seriamente de una escuela, de las cinco que tenemos. Pero yo creo que desde 1966, Kokuritsu Gikijo, que es el Teatro Nacional de Japón, tiene una escuela donde los actores pueden aprender el oficio, digamos, del teatro tradicional. Lo que sí sé, ellos trabajan, tienen un curso de dos años o tenían un curso de dos años para el Kabuki. Ahora, para el teatro no, no estoy segura de que lo tengan. Muchas veces los Shite, como las obras, no se programan como en España, por ejemplo, que tenemos tres meses, ¿no? En un teatro, pues no se programa así, es una única función para la que la gente trabaja durante mucho tiempo, pues para, de alguna manera, subsistir. No todo el mundo trabaja en la televisión, por cierto, de los actores del Kabuki o del No, muchos de ellos solamente se dedican al No, pues lo que hacen es enseñar a los discípulos, ¿no? Buscan, buscan alumnos y les enseñan. Entonces, es una forma también de acceder un poco al teatro, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Y se nos escapa ya el tiempo, así que voy a dar una última pincelada con una última pregunta. Que sí mencionó que el teatro no, pues existe una gran influencia del Zen. Nos pregunta el espectador anónimo si podría simplemente quizá nombrar en su opinión cuáles son las principales influencias del Zen en el teatro no, por dar una pincelada. Bien, en mi opinión es la espiritualidad del teatro, la negación de la personalidad del actor. Ya hemos visto varios códigos que están utilizando, porque no, se está creando la sensación esta de irrealidad. También antiguamente era una de las vías de alcanzar el Satori. Actualmente sigue siendo un tipo de teatro espiritual, pero por supuesto ya sabemos que los tiempos han cambiado y los que practican el teatro no, no tienen como propósito el alcanzar el Satori. Bueno, yo con esto creo que voy a dejar hasta aquí la conferencia que ha sido magnífica e interesantísima. Primero agradecer profundamente a nuestra conferencista, la doctora Violeta Brasnikova, que nos ha acompañado durante estas dos horas para mostrarnos un poco esto del teatro no, que siempre ha causado muchísima curiosidad. Ahora, desgraciadamente nos quedan muchísimas preguntas sin responder, una de ellas es una muy típica sobre la diferencia entre Kabuki y no. Quizá para un futuro pues se podría hacer algún otro tipo de conferencia para hablar un poquillo más de eso. Nos están preguntando por bibliografía, me parece que la doctora nos ha dado una bibliografía que seguramente estará en el video de YouTube cuando la publiquemos, pues allí estará para todos los que estéis interesados. Por mi parte, como parte del equipo de la Biblioteca Fundación Japón, comento que sí que tenemos uno de los libros, pues uy, a ver que se vea bien. Es uno de los libros que ha comentado la conferencista, disponible para préstamo y tenemos otros dos o tres títulos para aquellos que vivan en Madrid y quieren acceder a nuestro servicio de préstamo. Sin más, doctora, ¿quiere usted dar algún último mensaje a todos los que nos están escuchando? Dar las gracias por haber estado aquí. Y a mí, bueno, lo dicho, para mí ha sido una gran alegría, un gran honor el volver a colaborar con Fundación Japón y aconsejaros seguir las actividades de Fundación Japón porque realmente trae el teatro o no, el teatro Kabuki, espero, no sé si lo habéis hecho en estos diez años, pero el no sí que ha venido, ¿verdad? Entonces, también hay publicaciones muy interesantes y, por supuesto, estar pendiente de las exposiciones porque también se han hecho algunas, ¿verdad? Pues nada más, muchísimas gracias y espero que hasta pronto. Gracias. Muchas gracias, doctora, muchísimas gracias a todos y a todas y hasta una próxima conferencia de Fundación Japón-Madrid.